Ahora, va a comenzar Cuadremos pa' salir Si tú me gustas a mí Dime tú la hora Vamos a disfrutar como la última Te voy a dar una encendona Se va a maquinar con balona A doce round pa' ver si tú eres la campeona Leona, vamos a vernos en persona Y todo el cuerpo se emociona Que esta rica y se va Y este loco baby por liar contigo una vez más Yo quiero vacilar contigo Divino, divino Tú sabes que quieres conmigo Si quiero vacilar contigo Divino, divino Tú sabes que quieres conmigo Cuadremos pa' salir Si tú me gustas a mí Dime tú la hora, vamos a disfrutar como la última vez Quiero vacilar contigo, divino, divino Tú sabes que quieres conmigo, divino, divino Tú sabes que quieres conmigo, divino ¿Cuál es vos pa' salir? Si tú me gustas aquí Dime tú la hora, vamos a disfrutar como la última vez ¿Cuál es vos pa' salir? Si tú me gustas aquí Dime tú la hora, vamos a disfrutar como la última vez Mora sea, pum 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 pum